Pues continuando la brillante jornada académica de esta mañana, tenemos ahorita presente a la doctora Silvia Esther Solá. Ella es puericultor, técnica universitaria en puericultura y crianza, es especialista en alimentación y vinculación de bebés con labio y paladar vendido, directora del primer centro integral de puericultura y primera infancia en la Argentina, mi autora de los libros embarazo y posparto y boquitas de liebre. La doctora nos va a hacer favor de hablar sobre el desafío de la alimentación de bebés con malformaciones por faciales. Muchas gracias doctora por su presencia, bienvenida y este tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a este congreso de primer contacto y por los célebres profesionales con los cuales comparto esta jornada. Si usted está de acuerdo, yo ya puedo comenzar. Vamos a hablar de la importancia de la lactancia materna como factor protector de la salud vincular del recién nacido con labio y paladar vendido y su mamá y qué importante que es esto para promoverlo desde de, vamos a ver si puedo avanzar. Ahí está. En principio declaro no tener conflictos de interés de ningún tipo. Y vamos a hablar del origen, es multifactorial, sabemos que no está asociado solo a situaciones genéticas sino también congénitas, los disruptores endócrinos tienen una incidencia muy alta en esta malformación o mal coaptación, uno de cada 700 recién nacidos en el mundo nace con algún tipo de hendidura y está asociado a múltiples síndromes con prevalencia en Centroamérica y Japón y es una situación que se presenta dentro del periodo embrionario entre la cuarta y la novena semana que es cuando se fusionan básicamente los dos procesos más importantes que son el mandibular y el maxilar. Vamos a ver el desarrollo embriológico, yo creo que en México todo se entiende en inglés, si no me avisan y lo traducimos, pero dentro del desarrollo embriológico podemos observar con claridad cómo es que esta fusión no se hace correctamente y deriva en estas hendiduras. estén. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 La ecografía de México, acá en Argentina, no es una ecografía de rutina, con lo cual, frente a un antecedente, es necesario pedirla. Seguramente podemos encontrar con facilidad la hendidura en el labio, en el paladar cuesta un poco más, y esta ecografía morfológica descriptiva hay que repetirla tiempo después para ver si podemos confirmar si el paladar está completo o no. El diagnóstico prenatal es clave en la relación vincular porque esta familia puede tener con anticipación el equipo perinatal listo para recibir a este bebé y diagramar el esquema de cirugías o intervenciones necesarias, pero además por una cuestión de sorpresa. El factor sorpresa en la sala de parto suele ser muy duro para la familia, suele llevar también a la sorpresa al equipo de salud, que por supuesto hará lo mejor que puede, pero sin dudas un equipo de salud destinado a trabajar interdisciplinariamente en la atención de la fisura del labio y paladar va a ser lo más adecuado para el acompañamiento de esta familia. Por eso es importante tener atención y cuidado, muchas mujeres buscan saber si es varón o mujer y acá pedirle al ecografista que revise bien la cara de este bebé es muy importante. Una vez que el bebé nació y teniendo o no el diagnóstico prenatal, es importante en la sala de parto respetar estas propuestas internacionales que tenemos desde la Organización Mundial de la Salud, que consisten en respetar la hora sagrada o la hora de oro, que es este tiempo en el que el bebé, si nace con una hendidura y seguramente vamos a buscar la posibilidad de alguna otra malformación en la línea media, en los órganos internos, pero mientras tanto si el bebé está estable puede quedar con su mamá en contacto piel a piel, esto va a ayudar en la colonización de este bebé, en el contacto de la boca y la piel de la mamá empieza una colonización que va a promover también una respuesta inmunológica, que por supuesto va a ser muy necesario estimular en estos bebés que van a tener muchos acercamientos a salas de control, a quirófanos, la intromisión de manos, sobre todo dentro de sus boquitas para evaluar, por ejemplo, cuando se le hace una placa, una placa NAN, o cual sea la técnica prequirúrgica, ortopédica que se utiliza, la hora sagrada también consiste en generar un apego y un inicio de la lactancia temprano, adecuado, porque la lactancia es posible con estos bebés, y aunque en ese momento la coaptación no sea perfecta al pecho, de acuerdo a cómo sea el grado de la hendidura, es importante saber que ese primer contacto ya establece hormonalmente en la madre una respuesta positiva para la lactancia, y eso nos va a dar la posibilidad de mantener este proceso de producción de leche, y eventualmente de prendida al pecho, o bien hacer una lactancia diferida, pero de cualquier forma darle y brindarle los beneficios del aporte de la leche de su mamá. Las técnicas de masaje para bebés también son muy importantes, ya sea la técnica del masaje infantil, llantal, o cualquier otra sea, esa sensación de masaje entre la mamá y el bebé también acerca, sobre todo cuando la madre ha tenido la sorpresa en la sala de parto, y no ha tenido tiempo de prepararse, y genera una relación vincular que tiene un ingrediente diferente, que es el contacto, y el contacto va a ser de acá en adelante, lo que haga que también esta mamá se ocupe, no solo se introduzca en el mundo de la terapéutica, sino que se sostenga hasta el final. Sabemos que los tratamientos son prolongados, son hasta los 18 años, porque la cara es un proceso de cambio que tiene enorme desde la edad de bebé hasta los 18 o 21 años. Entonces es importante conseguir la adhesión de la familia al tratamiento. Entre otras cosas, la formación de una microbiota intestinal que sea capaz de ayudar a este bebé en la formación de un sistema inmunológico acorde a todo lo que le va a tocar. Sobre todo con el ingreso de la leche materna y no utilizando fórmulas lácteas, podemos prevenir esas microhemorragias que se generan en el intestino desnudo cuando el meconio va corriéndose, y estas hemorragias también pueden generar pequeñas infecciones que son, de alguna forma, un riesgo para un bebito que va a estar hospitalizado, no sabemos de acuerdo a cómo sea el cronograma de su equipo de intervención quirúrgica, pero va a estar hospitalizado en más de una oportunidad. La lactancia también va a prevenir las infecciones del oído medio, y lo va a ayudar de acá en adelante en los factores de cicatrización, en todas las intervenciones que tenga, ya sea desde lo estético como desde lo funcional. Pensemos que la formación de moco la va a tener seguramente si tiene alguna ortopedia en la boca, porque esto genera una secreción, una salivación específica que también genera moco, por eso el aporte de la leche materna es importantísimo. Los factores de cicatrización y crecimiento epidérmico son los que van a favorecer, sobre todo aquello que se va a ver desde afuera y sobre todo aquello que va a funcionar adentro, y la estimulación armónica a través de la lactancia, ya sea directamente al pecho, o sea con una forma de relaxación, o con un accesorio como una pezonera, también van a favorecer la tonificación armoniosa de la boca, sobre todo del orbicular, que va a ser un músculo que va a estar siempre en una forma diferida a la que normalmente debería ser, con lo cual esa afonación y esa articulación de la palabra, también va a depender en cierto grado de la forma de succionar ese bebé, por eso desaconsejamos totalmente la alimentación con sonda, porque no hay ningún movimiento que pueda ejercer el bebé en la sonda que haga que esté tonificando esos músculos. Y acá vamos a ver la variedad de hendiduras o malformaciones orofaciales, desde las más simples que aún así generan un impacto en la madre y en la vinculación de ese bebé, y a veces no. La hendidura mandibular medial, que es la menos frecuente, que es una fisura labial atípica, es una hendidura que también es operable, y que muchas veces, como vemos en el primer caso, es muy leve, prácticamente no se nota, podría ser casi una característica del bebé, y no va a incidir en la forma de prenderse al pecho. Pero en el segundo caso, sí tenemos un bebito con una fisura mandibular pronunciada, que va a hacer que este bebé necesite sí o sí algún tipo de ortopedia para poder alimentarse, porque la leche se escaparía por abajo, o sí utilizar una sonda hasta que pueda ser corregido quirúrgicamente. Luego tenemos la micrognatia, que puede ser proveniente de diferentes síndromes, como Pierre-Robin, Trichard-Collins, Neyssen. Todas estas situaciones hacen que esa posibilidad de coaptar en el pecho esté, si bien no hay una hendidura, también hablamos de esto, porque la micrognatia se interfiere también en la lactancia por la forma de agarrar del bebé, y muchas veces viene asociada con una hipotonía, y eso hace que el bebé no pueda prenderse correctamente, no solamente del pecho, sino de un biberón. Con lo cual acá la sonda es una necesidad, pero también por el apoyo de kinesiología, y muchas veces con alguna cirugía si fuera necesario, o alguna ortopedia externa que son un poco más agresivas, se puede acomodar, y el bebé puede luego de eso prenderse al pecho normalmente. La macrostomía también es poco frecuente, pero aún así encontramos esta situación en la que se ve una apertura extremadamente grande de la boca, por el ablefarón y un orificio bucal grande, que hace que también sea necesaria la intervención quirúrgica. En el frenillo sublingual corto lo que encontramos es la imposibilidad de acoplar la punta de la lengua, la punta blanda de la lengua, que es el músculo más suave que tiene la lengua, en la parte de la areola, que es donde tiene que poder ubicarlo para generar una succión efectiva, y de alguna forma esto puede impedir una alimentación adecuada, pero además puede generar un daño o una lesión en la piel del pezón de la mamá. Es una intervención muy simple, prácticamente de pocos segundos, y la cicatrización en mucosa siempre es muy rápida, con lo cual no queda ni trauma, ni una sensación de dolor posterior a eso, y si a eso le sumamos que el bebé recibe leche de su mamá, tiene un factor de cicatrización que le favorece rápidamente luego de esta intervención. Tenemos frenillos mandibulares o maxilares o sinequias que también unen las dos partes de la boca, y muchas veces esto se interviene inmediatamente al nacimiento, porque es lo mismo que la anquiloglóxia, tenemos una intervención muy breve, mucosa, que cicatriza, pero así como está, le impide al bebé tener una apertura de la boca, incluso para llorar, bostezar, y situaciones más comunes que no tienen que ver con la alimentación. En la úgula bífida tenemos que siempre evaluar si hay una fisura de paladar, de paladar blando, y si tenemos quistes medio palatinos o de Epstein, y tendríamos que ver un diagnóstico diferencial. Pero bueno, la úgula bífida sí nos llama la atención y nos despierta una alerta en relación a la conformación bucal del bebé que hay que buscar por ahí, en el paladar blando, o hay que buscar en el paladar arriba del paladar a ver si no hay una hendidura que después pueda complicar, no solamente en el momento del habla, sino en el momento de la respiración. La hendidura medial es la menos frecuente, y sería la más fácil de intervenir, porque generalmente la hendidura medial deja una cicatriz que si está bien hecha casi no se ve, y no modifica el movimiento del músculo orbicular. Entonces esto hace que prácticamente no se vea y no se note, pero además no se note la asimetría en el habla, por ejemplo. No es la más frecuente, pero es la más esperable. Y la fisura del paladar blando e aislado, que también podría ser una úgula bífida un poco pronunciada, la podemos ver más que nada cuando le ve bosteza o abre la boca muy grande, en general es muy fácil la operación, es una intervención muy sencilla, porque es en tejido blando, también cicatriza muy rápidamente, y no tiene incidencia básicamente en la alimentación, sí puede tener incidencia en el habla, sabemos que la úgula también tiene su participación en la administración del aire y en la pronunciación de algunas letras, pero eso con fonobiología puede corregirse y acomodarse prácticamente normal. Y luego tenemos la hendidura del paladar blando y duro, acá la complejidad tiene que ver con que el maxilar tiene un crecimiento desde la etapa de bebé hasta la adolescencia, que se ve un poco restringido después de una cirugía, después de esta unión quirúrgica, con lo cual va a requerir expansores, va a requerir una ortodoncia específica, se hace mayormente, acá no vemos el alvéolo, pero sí sabemos que el paladar necesita alguna separación de la cavidad nasal para que el oe se pueda alimentar y el alimento vaya directo al estómago y no hacia la parte de la nariz, entonces tenemos que pensar en las placas o cual sea el método que utilicen para aislar la cavidad bucal de la cavidad nasal. Generalmente este tipo de hendidura genera mucho moco y muchas infecciones del oído medio. Ahí vemos que tiene una sonda nasogástrica este bebé y seguramente es un bebé recién nacido, estarán haciendo las muestras para hacer las placas. Bueno, acá vemos una hendidura unilateral completa del labio y paladar, es una bebita ya crecida, seguramente tendrá programadas sus cirugías y ven cómo se lateraliza también la narina que está implicada en la fisura. Si bien esta parece una de las fisuras más complejas, la bilateral completa del labio y paladar, la realidad es que las fisuras bilaterales, igual que las mediales, tienen una corrección quirúrgica mucho mejor que la unilateral. Aún así vemos también la prominencia maxilar que tiene el alvéolo y cómo esto requiere una ortopedia prequirúrgica que es lo que vemos en la fibra 3 para poder acomodar y alinear los segmentos alveolares y para poder alinear todo esto es necesario tener a la familia muy comprometida porque el bebé llora, se llena de mocos, hay que lavar todos los elementos que forman parte de esta ortopedia, hay que acompañarlos desde lo social también porque es un bebé que cuando le ven la carita no dicen ¡ay qué hermoso bebé! sino dice ¡ay qué le pasó! Entonces hay que preparar muy bien a las familias, no se trata solamente de buscar un buen equipo quirúrgico, sino un buen equipo de nivel humano. Y acá vamos a ver algunas formas de prender a un bebé que nace con una fisura. Esta bebita tiene una fisura doble, bilateral, de labio y paladar y esta mamá lo que hizo fue sentarla a horcajadas decimos o a caballito para que pueda estar lo más vertical posible, para que la leche que intenta subir al área nasal pueda bajar por gravedad más que por deglución y de esta manera sigue recibiendo la leche de su mamá que si de alguna manera es insuficiente se le aporta también una dosis de leche de fórmula pero lo importante es que si toma leche de su mamá aunque sea un poco la mantenga hasta después de las operaciones porque luego de eso puede pasar incluso a lactancia exclusiva. Acá tenemos un bebito con una fisura de labio nada más, unilateral, incompleta, la madre se enteró al nacer, vemos en la primera foto como el bebé está prendido del pecho con la batita con la que salió de la sala de partos y a los tres meses vemos la foto del día que viene a hacer la corrección quirúrgica del labio. Una madre muy bien adaptada a pesar de no tener el diagnóstico prenatal y un bebito que pudo seguir mamando después de la intervención quirúrgica porque la alimentación al pecho no genera de ninguna manera un estiramiento de la cicatriz o de las suturas que pueda tener inmediatamente después de la operación con lo cual sí es aconsejable que el bebé reciba algo de leche materna directamente al pecho para que después de la intervención se pueda prender de forma inmediata. Y esto es lo que un poco a veces complica la situación el uso de tetinas sin ortopedia prequirúrgica lo que hace es ampliar más y desviar un poco más el segmento y esto hace que después la intervención quirúrgica sea un poco más cruenta por eso si bien muchas personas aprovechan la hendidura para introducir la tetina en un biberón es importante dar con un buen equipo de atención interdisciplinaria para que estas cosas no entorpezcan después la reconstrucción de esta zona que es tan sensible porque está alojada en la cara. Bien, y acá esto era un video pero ya no funciona como video pero lo que podemos ver ¿Qué podemos ver en esta imagen? Podemos ver un bebito totalmente desconectado de la mirada del adulto que lo sostiene igual el adulto que lo sostiene evidentemente es un profesional de la salud por la chaqueta que tiene pero qué importante es que aún que no recibiera leche de su mamá que la mamadera o el biberón pueda ser otorgado con un contacto de ojo a ojo porque si hay algo que no tiene en este bebé es gente que los mire a los ojos básicamente quien mira a un bebé con una fisura de labio y paladar mira a su boca entonces es muy importante avisarle a toda la gente desde lo social que desde el equipo de salud les fue recomendado que no le miren la boca que miren sus ojos porque justamente alinear su mirada es algo que va a permitir que su autoestima esté intacta y acá vemos una madre preparándose también tiene una fisura de labio unilateral incompleta una situación bien sencilla no afectó el alvéolo ni el paladar aún así la madre estuvo tratando de ensayar este método alimentarlo con sonda ya no tomaba pecho este bebé pero la sonda le iba a servir una vez que hubiera pasado la intervención quirúrgica para evitar el uso de las tetinas este es otro método la introducción del dedo junto con una seringa o una sonda que desaconsejamos por lo infortuno que es en relación a las gérmenes que hay debajo de la uña en ser adulto y porque además es una intromisión más en la boca del bebé tratamos de después de entender que este bebé ya va a tener muchas intromisiones que tenga las menores posibles en ese caso la sonda continuada después de la jeringa sería la opción más aconsejable si este bebé no se prende al pecho bueno acá también tenemos un bebé que nació con una fisura de labio unilateral y su madre acomodaba el pecho apoyaba al bebé en esa almohada para que la gravedad de sus pechos que eran muy voluminosos hicieran que obturara la parte de la fisura y de esa forma podía ser una succión perfecta cada madre y no podemos desestimar esto cada madre tiene su creatividad acá vemos una ortopedia pre quirúrgica y post quirúrgica la pre quirúrgica que está en la segunda foto que abarca las narinas el segmento del alvéolo y abarca también el labio y luego se ve que ya está operado el labio y tiene todavía los conformadores nasales para generar la apertura y la alineación de las narinas que difícil vivir con esto tan chiquitos ellos que se meten las manos y revolean y se quieren arrancar todo fíjense que difícil debe ser para la madre también contener a este bebé y hacer que a través de la dispersión puedan ocuparse de agarrar y sostener y revolear otras cosas que no sean todo eso que tienen puesto en su carita acá dice yo me voy al quirófano fíjense que lindo este bebito primero la mirada tranquila que tiene seguramente su madre y su padre están muy informados y han conseguido que el bebé entre tranquilo al quirófano tiene por un lado una fisura completa del labio y paladar y por el otro lado una fisura incompleta del labio que se continúa con la unilateral del otro lado hay muchas variedades de todo esto hay que entender que por qué tenemos que tener gente especializada porque tenemos que poder entender que esta variedad de hendiduras hace que todos los bebitos tengan un requerimiento diferente para su alimentación y aquí vemos a esta niña alimentándose al pecho antes de operarse y después de operarse también y la vemos ya con los puntitos casi secos días después de la operación usando una tetina en la primera foto vemos un bebito con una técnica quirúrgica que es intraútero prácticamente en el momento del nacimiento por cesárea es una una técnica venezolana si no me equivoco hay creo un solo médico que hace este tipo de intervenciones es un poco precoz porque todavía primero que la bienvenida al mundo con una intervención quirúrgica no es lo más cristiano y segundo que hay tiempo porque estos bebés pueden tener varios meses de acompañamiento con ortopedia y con ayuda en la alimentación sin necesidad de ser operados la niñita que está en el medio es la misma que están haciendo que ahí la ven operada directamente o sea la ven con la carita sin operar y con la boca ya operada el mismo acto de nacer acá de nuevo tenemos otro bebé que ha sido operado han visto que no ha salido todavía completamente del útero bien y el porteo o como le dicen en México el porteo o llevar al bebé en esa en esa cosa que cuelga el cuerpo de la madre como si fuéramos canguritos también nos da la posibilidad de acercarnos corporalmente a nuestros bebés tenerlos cerca y más que nada tenerlos lejos del contacto o las miradas de otras personas porque también sigue habiendo gente aún post pandemia que toca a bebés ajenos y sabemos que ahí también hay un aporte de gérmenes que no son los de su mamá y su papá y las mascotas y los hermanitos que habitan la casa que también pueden desestabilizar el sistema inmunológico de nuestros bebés que son tan sensibles en este aspecto o por ahí no son tan sensibles pero sí tenemos que darles un cuidado extra ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, en todo caso me las escriben y al final las hacen ahora vamos a ver un video muy simpático ¿Alguien quiere hacer un video muy simpático o por ahí es un video muy simpático la lista ¿Alguien quiere hacer no o o o o o Gracias. 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 Vamos al final. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su brillante exposición. Competición de todos estos niños que nacen ya con un sufrimiento, que es su malformación orofacial y que el cirujano plástico les puede aprovechar y les puede aportar una gran felicidad cuando se corrige el problema. Doctora, yo le quisiera preguntar en cuanto a la ecografía ¿en qué semana se recomienda hacer la ecografía después de la treceava semana o en qué tiempo para saber si existe alguna información de este tubo de la parte facial La ecografía morfológica descriptiva se hace a las de semana 12 acá en Argentina por lo menos a partir de la semana 12 cuanto antes mejor pero bueno eso creo que depende un poco del protocolo de cada país Otro comentario Doctora, pues a nosotros nos enseñaron hace mucho tiempo que el pernillo sublinguar no se debería de cortar pero pues hay veces que sí es necesario cortarlo tanto para la fundación como para el apoyo del lingüal para la succión ¿cuál es su opinión al respecto? Hay que observar por ejemplo en una madre multipara que tiene ya lactancias previas y un tejido mamario mucho más laxo y hace que también con la fuerza negativa de la succión pueda introducirse más adentro de la boca el pezón no por la coaptación de la lengua y el labio superior sino por la fuerza de la succión no habría ningún inconveniente en seguir así teniendo en cuenta que la punta de la lengua sigue creciendo durante el primer año de vida bastante entonces en ese caso no habría necesidad de hacer la intervención siempre hay que evaluar cómo es ese ese frenillo sublingual qué tan qué tan retenida está la lengua si hay por lo menos un sobrepaso una protrusión por encima del alveolo mandibular y en todo caso evaluar si la madre tiene alguna lesión en el pezón si no hay lesión en el pezón el incremento de peso es bueno escuchamos que el bebé tiene una deglución audible y tiene también un hermetismo en la prendida o sea no se le derrama leche de las comisuras no hay por qué intervenirlo muy bien doctora otra cosa que pues el uso de la sonda este orogástica pues se sigue usando por desgracia este este o sea el enfermera el médico pues en afán de mantener un buen estado nutricio pues echa mano de eso que sea es un poquito más fácil y darle el alimento por medio de una sonda pero yo creo que si es importante el estimular al bebé y el estimular a la mamá contacto piel a piel para que pues este se vaya desarrollando una 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 pues saludable entonces yo soy partícipe de que no se le pongan son los saludables bueno ustedes en méxico tienen unos equipos interdisciplinarios muy muy buenos de hecho he estado en monterrey en el congreso en plac presentando justamente este tema y me encontré con la sorpresa de que había un equipo extenso a lo largo y a lo ancho de todo el país pero la realidad es que no es una no es una materia que se abarque dentro de ninguna carrera de salud la lactancia en general y si vamos a una situación especial como podría ser la lactancia y las malformaciones cráneo faciales menos aún pero aún así si uno busca información como profesional de la salud ya sea enfermería kinesiología fonobiología nutrición odontología y obviamente clínica médica vamos a encontrar que con quien poder tener un asesoramiento exclusivamente de este tema para evitar el uso de la sonda que si en un primer tiempo se le puso sonda que es muy bueno estimular el pecho de la madre para que siga produciendo leche y que en todo caso esté intacta la producción al momento de prenderse directamente y efectivamente aquí en México existen grupos de cirujanos pediatras que hacen labor altruista y viajan por todo el país incluso extra fronteras para operar a niños con la vida para la vida y exactamente un primo mío de Monterrey hace ese tipo de de labor si si tuve el placer de conocer a varios son todos muy cariñosos y muy muy contenedores de las familias sobre todo que es uno de los desafíos más importantes en las ciencias duras como la cirugía pues le agradecemos a nombre de la fraternidad médicos unidos por México su participación en este segundo congreso internacional de primer contacto su plática ha sido muy fortificante para los que estamos en la trinchera bueno muchas gracias a ustedes espero verlos presencialmente el año próximo es posible gracias gracias hasta luego un saludo